Gran Arcángel de la Luz Gran Arcángel de la Luz Eliminas lo imperfecto Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Con la espada de Miguel La victoria es segura Con su corte y libera Los enemas y a la luz Envocamos con amor Poderosa espada azul Eliminas lo imperfecto Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Gran Arcángel de la Luz Victoriosa sea la tierra Por el poder de la espada Y la gloria de Miguel Envocamos con amor Poderosa espada azul Eliminas lo imperfecto Cortas lo que no es de Dios Alegría y paz nos traen Tu liberador poder Otero de lacalde Gracias.